Música Buenas tardes, mi nombre es Analia Kino Trilla, soy de cuarta zona de Coyique, vivo en parte alta del cerrito. Ahorita estoy aquí en taller de bordados, bordados ayacuchano, aquí nos están capacitando en operación San Andrés. Y acá lo muestro, mis bordados son, bordados ayacuchano dicen porque tienen colores llamativos, colores vivos. Estamos haciendo flores, unas hojas, acá tenemos punto hoja que dicen, o más conocido también como ayacuchano. Y también tenemos punto pimienta, punto francés, punto cadena, también acá tengo otro, lo que es punto atrás. Y los bordes también son bordeadas sombreados con color negro, son las flores. Y estamos aprendiendo, somos un grupo de mujeres, quizás muchas de nosotras hemos salido de violencia familiar. Y ahora nos capacitamos con estos bordados para generar un ingreso más en nuestro hogar. Así poder apoyar a nuestros hijos y no descuidar de nuestros hijos, ya no salimos afuera a trabajar, ya generamos un ingreso dentro de nuestra casa, sin descuidar a nuestros hijos, estar pendiente de ellos. Y es lo que puedo mostrar ahorita, son los que son los bordades ayacuchanos. Bueno, para mí, caso mío, muchas veces no he sabido cómo bordar, he visto bordadas pero no sabía sus nombres. Y ahora he aprendido, primero me salió un poco mal, le desaté y lo volví a hacer. Y cada vez que voy avanzando me voy perfeccionando y ya lo saco bonito, lo saco mejor. El mensaje que les dejaría es que no tengan miedo, no pongan en su mente decir que no sé, no puedo, porque nadie nacimos sabiendo, en el camino aprendemos todo. Y con la práctica y con la perseverancia podemos aprender lo que no sabemos. Buenas tardes, mi nombre es Victoria Córdoba, vivo en la cuarta zona de Coyique. Bueno, el bordado ayacuchano fue de Operación San Andrés, que nos ha proporcionado todo el material, que es una tela que es la valleta. Y la experiencia más grande que he tenido ha sido la combinación para las flores, que se ve el bordado ayacuchano, ¿no? Que son colores vivos, que hay que saber combinarlo también, ¿no? Para que se pueda ver bonito. Sí, y también acá he aprendido que es, pues, los puntos, ¿no? Que los estos son puntos para atrás, el punto esto, la hojita que se rellena, y también acá el sombreado, ¿no? A las rosas. Y el punto francés, las hojitas, las hojitas, porque a veces no me salía tan perfecto, tenía que desaltar y volver a hacerlo. Sí, pero con la perseverancia se consigue, con la perseverancia y paciencia. Lo he conseguido, como lo verá, ahí, bueno, yo lo veo muy bonito. Me gusta lo que he hecho, ¿sí? Que no se arrepientan de nada lo que puedan hacer, o a veces dicen, no nos sale y queremos dejarlo. Y les da consejo que no dejen atrás, que sean perseverantes, y que estas cositas nos pueden, podemos aprender y crear ingresos para nuestro hogar. Y sobre todo para tener a nuestros hijos cerca de nosotros, ¿no? Porque a veces cuando salimos, abandonamos a los hijos, pero si tenemos esto que aprendemos, ya de repente en casa mismo, ¿no? Y ahí no descuidamos a nosotros. Mi nombre es Beli, vivo en la cuarta zona de Coyique. Yo llegué a Operación San Andrés por intermedio de mi niña. Tengo una niña que está en el programa de adolescentes. Y de ahí me invitó la hermana Charito para el curso de bordado que estaban haciendo. Somos un grupo de mamás de aproximadamente 15, que estamos aprendiendo el bordado. Doy gracias a Dios y gracias a Operación San Andrés, que nos están apoyando para aprender y así poder, ¿no? Ayudar nosotros también económicamente a nuestra casa. A través de estos bordados queremos llegar, ¿no? A perfeccionarnos, aprender y así para sacar para el mercado. Y podernos apoyar, como le digo, económicamente sin salir de nuestra casa, sin descuidarnos de nuestros hijos, de nuestra familia, ¿no? Esa es nuestra meta. Bueno, al inicio, sí, como en todo, para empezar tenemos temores, puesto que el material ellos nos dan, no es nuestro. Y por eso a veces tenemos un temor de malograrlo, por así decirlo, puesto que no teníamos una práctica, ¿no? En el matizado de colores para mí ha sido un poco difícil. El matizar los colores, saber cuál color con cuál color queda, ¿no? La gama de colores, grabártelo. Eso ha sido un poco, para mí, un poco complicado. Y de ahí, bueno, nos iba enseñando la profesora cómo matizar los colores y ya. Bueno, comenzamos, ¿no? Uno elige por dónde empezar, es libre. Puedes empezar por los tallos, por las hojas, las flores. Y, bueno, una vez que ya has hecho los tallos, que puedes tú escoger con punto cadena o punto atrás. Haces tus hojas, el punto hoja, igual se aplica en las rosas también. Al centro lleva el punto francés o punto pimienta, como es conocido, ¿no? Y una vez que ya las rosas están listas, se sombrea con el tono negrito que se ve al fondo, ¿no? Hay un tono negro, se aprecia ahí en las rosas. Ese fondo negro se le hace cuando ya la rosa está terminada. Se hace con punto atrás. Empiezas de acá, así sigues con aguja a hilo. Toda esa aguja a hilo. Todo el contorno. Eso le da ese toque así, ¿no? Un fondito negro que se ve. Y al final va a ser un terminado a crochet. A crochet ya formando así rositas o cadenitas, el punto que uno desee. Ese es el acabado final. Que no tengan temor en empezar, porque para todos a veces se nos complica, pero hay que seguir para adelante, tener más que todo la voluntad, las ganas de aprender. Y sí, hay que poner bastante empeño para aprender. Nada es imposible para seguir, continuar hasta lograr nuestro objetivo. Mi nombre es Blanca Catalina Ventura Farro. Soy de acá, de la Cuarta Zona de Coyique. Nosotros tenemos unas reuniones todos los jueves con la hermana Charito, de Talita Cumi. También de madres, donde nos ayudan bastante en ayuda psicológica para nosotras. Y ahí la hermana Charo dio varios talleres. Yo elegí el taller de bordado yacuchano y me inscribí. Y ahora estoy participando en este bordado, que es muy bonito. Mi experiencia es que en este bordado aplicas muchas técnicas. Sobre todo los puntos, ¿no? Los puntos en estas flores, que es el punto hoja. Se le llama punto hoja porque tiene la forma de la V. alrededor acá, tiene este punto francés. Se le hace con sus pistillos y alrededor se le pone el color negro para que resalte la flor. Y así se va haciendo sucesivamente con los tallos. El punto atrás lo he puesto en los tallos. El punto francés también incluye todo en la flor. En los pistillos y en las hojitas. Lo que yo le diría a las mamás o a cualquier persona que quiera tener una experiencia con este bordado yacuchano, que se animen, que no es difícil, es fácil. Una vez que aprendes la técnica, es fácil y muy práctico. Y muchas veces estamos en una tardecita, avanzas mucho.